Bueno, aquí vamos a pintar esta mesita, es color dorada, ya la tengo varios añitos, pero le voy a pintar este color rojo, ahí tengo mis 5 en 1, allá abrí un galón de mesa de pintura, esta es pintura de adentro, mi brochita, aquí está mi rolito y su parrillita. Así que ahorita vamos a pintarla, pueden poner paños si gustan, pero ya como yo tengo la experiencia aquí de pintar ya, trato de ser bien cuidadosa, vamos a pintar al compás de la música. Y ya los que no puedan ponerlo con la brochita, vamos a utilizar la brocha, ahorita les voy a mostrar, así, ahí, es más rápido con el rolito, se hacen los trabajos más rápidos. Ahí, vamos a pintarla toda esta, y aquí, con la brocha, aquí, voy a, ahí para que no se le chorree, entonces ya aquí en las partes cubrimos, donde, falta por cubrir, entonces ya ahí ve, ya va quedando, ya, ya va quedando, voy a poner más pinturita, aquí, ya casi queda, bueno, al rato se las muestro terminadita, ok, pero ahí está la mesita, y aquí está la pintura.